El 16 de octubre en la localidad de Santa Silvina, capital del Gaucho, en la provincia del Chaco, fue testigo del emotivo homenaje que se realizó al señor Abel Falcini, quien fuera jugador de fútbol durante muchos años en distintos clubes del sudoeste chaqueño. En el Centro Juvenil de Santa Silvina, Abel Falcini, su señora esposa, familiares, la intendente señorita Susana Maggio, el presidente del club Centro Juvenil señor Leonardo Chávez y público en general, en un sencillo acto se escuchó la resolución de intendencia, donde se declara de interés municipal a la imposición del nombre Abel Falcini, al campeonato clausura de la AFOCH. Es para mí un honor que voy a haber recibido esto, que lo cual estoy agradecido y no se revolverá de mi mente jamás. Así que muchísimas gracias por todo. La emoción entonces, la emoción que tiene la misma Abel. Bien sentimientos por estos colores. Abel Falcini dio el puntapié inicial entre los equipos de Centro Juvenil y Marcelino Ugarte de Coronel Dugrata. Mi esposa se llama Olga Isabel Antognassa, también de Santa Silvina. Tenemos tres hijos, la mayor Marisa Fabiana, Yamila Falcini y Cristian Gustavo Falcini. Nietos nueve y una bisnieta. Y un bisnieto. Tengo 79 años, nací en el año 1938 aquí en la localidad de Santa Silvina. Y futbolísticamente hablando, me siento muy orgulloso por la determinación que dio la AFOCH en nombrar este campeonato clausura el que lleve mi nombre. Es algo que creería que no se va a borrar nunca. ¿Qué le parece? Un poquito de historia, ¿cómo se inició allá? Siempre jugando al fútbol, ¿no? Siempre al fútbol. Bueno, futbolísticamente nos iniciamos en el Club Comercio. Después de Comercio dejó de jugar al fútbol, pasamos al Centro Cultural Deportivo Santa Silvina y también dejó de jugar y yo me trasladaron a Dugrata. Y jugué muchísimos años, de los cuales tengo unos recuerdos tremendos, inolvidables van a ser. Con muchas familias importantes. No nombraría a algunos por obviar a alguien. Pero después pasé a jugar a Progresista. De Progresista a Tostado, 9 de Julio de Tostado. Que hice dos temporadas. Y después regresé nuevamente a Progresista y me pasé a jugar al Centro Juvenil, en el cual terminé mi carrera a los 45 años. ¿Siempre jugó en qué posición? Bueno, en mis comienzos fueron jugando el número 9 o 10. Y después sí, por unos golpes que tuve, me dejé de jugar un poquito. Pero ya cuando regresé, comencé con número 2 hasta el final. Fui integrante de la selección de Villanja en algunas oportunidades. Hice de preliminar cuando vino River, para ser más exacto, cuando debutaba Alonso. Y también Forebe y Sarmiento siempre jugábamos. Después jugué, hice de preliminar con Boca y seleccionó un amigo. Y yo había hecho la preliminar, pero jugué los últimos 20 minutos. Así que también tengo esa satisfacción de haber dicho que jugué con unos profesionales. Bueno, el deporte para mí es una de las pasiones más importantes que tengo en mi vida. Lo que más me gustó. Hay que decirle a los jóvenes que hay que prepararse. Hay que tomar conciencia que sin preparación no llegas a nada. Lo que más me gustó. Lo que más me gustó.